En el litoral, adelante. Joana, te recibimos. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de lo que ha pasado durante este último mes. Sabemos que estamos en temporada alta, vamos a hablar del turismo. Estamos nosotros con Sebastián Bell de la Cámara Entre Rianas, justamente de turismo, que nuclea todas las áreas. Para hacer un balance de cómo ha ido este mes, se ha visto mucho movimiento en las rutas entre rianas, mucho movimiento a nivel país también. ¿Qué han podido ver ustedes? Buenos días. Bueno, buenos días. En verdad que fue un muy buen enero. La Cámara cerró un 82% de ocupación, teniendo los fines de semana en picos de 99, casi 100% en algunos destinos, y un poco más bajo durante lunes y jueves. Muchísimos turistas de tránsito, o sea, familias, personas que han viajado hacia el sur de Brasil y que pasan tanto por Brazo Largo Zárate o por Rosario Victoria o el mismo túnel Paraná-Santa Fe. Y eso ha dejado de que el centro de la provincia también haya tenido mucha ocupación de un día, de familias que se quedaban y seguían hacia la costa atlántica brasilera. Ese es el resumen. Excelente las fiestas populares. Acompañó el tiempo. Ninguna se tuvo que suspender y eso generó muchos cortes de ticket. Aquellas que han sido gratuitas también tuvieron gran impronta al principio de la temporada, que fue el pescado y el vino en Gualeguaychú, que fue una de las fiestas más destacadas, digamos. Y también el comienzo de los carnavales, la fiesta de Domo y Folclore en Diamantes, la verdad que trabajó muy bien. La fiesta del lago en Federación. Bueno, la verdad que todas han comenzado muy bien y han concluido algunas, pero destacada por el volumen de corte de tickets, no solamente de turistas, sino también de entrerrianos que disfrutaron nuestras fiestas populares. ¿Qué se espera ahora para febrero? Sabemos que por ahí mucha gente ya también vuelve a trabajar, es una temporada un poquito más baja dentro de lo alta. ¿Qué se espera? Perdón, viene media fría las reservas todavía. Sí tenemos reservas fuertes para lo que es el fin de semana largo de febrero y esperando que durante los fines de semana se trabaje de la misma forma, cerca del 100% de ocupación y durante la semana un poco más baja. Pero viene un poco más fría, digamos, en cuanto a cantidad de reservas. Recién hicimos un pantallazo de las localidades, de las fiestas populares. Pero ¿cuáles fueron las, no sé, top 3 de localidades más elegidas? Bueno, según el Ministerio de Turismo de la Nación, hay 3 destinos de Entre Ríos que están dentro de las 20 ciudades más destacadas de la Argentina, que es Colón, Federación y Guayuaychú. Y para nosotros también son las 3 más elegidas, pero también se puede sumar a Concepción de Uruguay, Concordia, Villa Elisa, Victoria, La Paz. El mismo Paraná también tuvo una buena ocupación en cuanto a, digamos, lo que tuvo que ser que es temporada baja, pero tuvo buena ocupación con gente de paso y también con todas las fiestas que se han organizado acá en Paraná. ¿Qué va a pasar con el previaje 4, ya haciendo un poco de futurología, porque si bien todavía no hay muchas definiciones, también es para temporada baja? ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Bueno, lo que hemos, en el lanzamiento de la temporada que fue en Mar del Plata, el Ministro de Turismo de la Nación, Matías Lámez, anunció la edición de la cuarta temporada del previaje. Lo que es hasta ahora es que va a ser para temporada baja, mayo y junio, que no va a ser para temporada alta, que se van a aumentar los topes del 50%, pero a ciencia cierta no hay ninguna certeza todavía, es un anuncio y creemos que se va a hacer, pero todavía no podemos ni siquiera vender, ni siquiera anunciarlo en el sentido de que hasta que no se larga la edición y las agencias o los prestadores de servicios se puedan inscribir en la plataforma del Ministerio de Turismo de la Nación, es imposible anunciarlo. Sí, hay que tener expectativas de que va a ser para mayo y junio, o sea que la gente que quiera viajar con un beneficio del 50% o de un porcentaje de lo que va a invertir en su viaje, puede esperar hasta, digamos, marzo-abril, que sería la preventa para que luego pueda viajar en lo que es mayo y junio. Uno de los DICIT del Ministro Lámez fue, es para temporada baja porque la temporada alta no necesita, ¿realmente es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en verdad que cuando se planificó o se generó este programa que creemos que es uno de los mejores que hemos tenido en los últimos años en cuanto a la promoción, fue en el marco de cuando terminaba la pandemia, que la verdad que el sector turístico había sido el más castigado y se necesitaba una herramienta para poder, digamos, trabajar con sustentabilidad y tres meses antes tenía ya nivel de reserva, nivel de pago, etc. Ahora que creemos que se están ordenando las cosas y que ya no estamos en ese marco de pandemia, está bueno que esta herramienta se vuelva a implementar para la temporada baja, entonces podemos seguir trabajando cuando sabemos que el turismo tiene una estacionalidad muy fuerte y también la posibilidad para que argentinos viajen por Argentina con un beneficio en temporada baja. Eso va a ser más sustentable para que las empresas puedan mantener los empleos y que también la gente pueda viajar con un beneficio que diga, bueno, en vez de irme a otra parte del mundo, prefiero correrse en mi país. Entonces creo que termina siendo una estrategia muy interesante principalmente para fortalecer las empresas turísticas cuando la mayoría no tienen ocupación. Sebastián, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra entonces de Sebastián Bell de la Cámara Interrena de Turismo, hablando un poco entonces de balance de enero, las expectativas para febrero y por supuesto también hablando un poquito del previaje 4 que lo están esperando con muchas ansias para repuntar también la temporada baja, obviamente hablando de Sebastián Bell de la Cámara Interrena de Turismo. Gracias, Joana, hasta luego. Estamos esperando a que comience la preventa. Se calcula posiblemente la segunda mitad de marzo, exactamente, para poder utilizar en los meses de mayo y junio, según lo que se sabe hasta el momento. Bueno, los números en Entre Ríos en materia turística son muy buenos. 82% promedio, muy bueno para la provincia de Entre Ríos.